Lo único que están haciendo es justificarse de su incapacidad. Tenemos 14 años de gobierno de Evo Morales, donde prácticamente ha habido una tonelada de hechos de corrupción, empezando por barcazas chinas, CAMSE, donde Gabriela Zapata acaba de salir libre, tenemos el Fondo Indígena, donde no les ha dado la gana de investigar. Entonces, la gente no es tonta y no va a creer eso. Por otro lado, nosotros estamos viendo cómo el Ministerio de la Presidencia ha hecho contrataciones directas por más de 12 millones de bolivianos, donde prácticamente a una subsidiaria de Entel le están entregando la capacidad de hacer campaña mediática en redes sociales. Nosotros vamos a presentar una petición de informe por ello, porque es inconcebible que no haya habido una licitación y, por otro lado, que se destine tanto dinero para hacer campañas en redes sociales para más guerreros digitales, yuncus digitales, que ni siquiera forman parte del aparato público. Ahora, diputada, ¿cómo está mirando la convocatoria que hizo Evo Morales a partidos de la oposición, también empresarios, para debatir sobre la situación del país? ¿Ustedes como comunidad ciudadana acudirían a la convocatoria de Evo Morales? Nosotros hemos sido los primeros en decir que tendría que haber diálogo en este país, y fue el señor Evo Morales el primero en torpedear, en torpecer cualquier diálogo, con marchas, con insultos, con confrontación, con violencia. Entonces, no podemos creer en esta doble moral que ahora justo hoy se le ocurra al expresidente llamar a un gran diálogo. Seguramente va a ser parte del discurso de la maniobra política a la que está acostumbrado, porque seguramente vio que marchar nuevamente a Sucre no le rinde efectivamente para realzar su imagen, entonces sale con esta idea y seguramente va a seguir saliendo con cualquier otra nueva idea o cualquier otro intento de realzar su imagen, al cual nosotros no vamos a caer, porque en realidad es un intento de él por sobrevivir políticamente.